Hola, hola amigos. Hoy volvemos con un nuevo video y queremos agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito al canal. Muchísimas gracias por su ayuda y hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema muy importante que es sobre el uso de productos químicos en el hogar. En este caso yo quiero hablarles de productos que no contienen químicos y que son muy interesantes porque son concentrados, son muy duraderos y son productos que no afectan en el caso que tengamos niños pequeños o tengamos por ejemplo personas con alergias o algo así, pues son productos que son elaborados a base de plantas, cosas que no dañan la salud. Entonces bueno, excepto de químicos. El motivo por el cual estoy haciendo este video es porque algunas personas me han preguntado porque siempre me ha gustado ir por la vía de usar en la casa y para todos usar los productos naturales. Entonces bueno, hoy yo les voy a decir porque bueno, me estaban preguntando cuáles son los productos que tú usas. Bueno, pues yo estoy usando unos productos para la limpieza, para la lavandería, para todo en el hogar. Prácticamente esta línea de productos está disponible y abarca todo lo que es limpieza, ya sea de la cocina, del baño, de todo y también de la lavandería. Así que bueno, yo les voy a presentar aquí los productos que yo uso. Precisamente hoy me llevó esta cajita y bueno, les voy a presentar por ejemplo los productos. Incluso tenemos un producto que es nuevo y que está muy acorde con las necesidades del hogar en estos momentos, con la necesidad de la familia que es este, el HAN Sanitario. Es exclusivo, la verdad que es el mejor que he encontrado y dice que mata 99, 99% de los gérmenes. El que lo ha usado se da cuenta que es un producto que no tiene competencia porque es maravilloso. Cuesta alrededor de 10 dólares y la verdad que no nos puede faltar porque es algo que es, por ejemplo, yo tengo la piel muy sensible. Cuando uso otros productos para limpiar las manos, para desinfectar las manos, pues me causa muchísima alergia. De hecho, tengo por aquí algo y bueno, este es maravilloso. Deja la piel suave, tiene vitamina B5, o sea que no tiene competencia. El mejor. Este es el que nosotros usamos en la casa. Otro producto que es imprescindible en nuestra casa es este, el líquido para lavar los platos. Esto que ven aquí es un litro de producto, pero es súper concentrado. O sea que este producto, ustedes lo van a creer, algunos no lo van a creer, pero la última vez que yo compré este producto fue, o sea, para mi consumo, la última vez que yo compré este producto fue en abril del 2020 y reciente se terminó hace dos días. Así que imagínense. Pero además es muy económico porque vale alrededor de 15 dólares, pero como les decía, viene concentrado. O sea que cada vez que preparemos esto, preparemos una parte del producto y tres partes de agua. O sea que cuando lo preparamos nos dura muchísimo, nos dura muchísimo porque una gota limpia mucho. O sea que es un producto que a nosotros no nos puede faltar porque hemos probado, yo creo, todos los productos que venden en el mercado. Todos contienen químicos, todos contienen productos que dañan la piel y aparte de eso no dejan bien limpio, no remueven bien la grasa o dejan un olor ya sea perfumado o de un olor desagradable en las copas, en los vasos, en los cubiertos y es algo muy desagradable. Este producto es súper, súper, súper exclusivo y está disponible pero solo a través de los distribuidores. Otro maravilloso producto que no contiene químicos, este producto no contiene químicos, es un producto para limpiar los cristales. También concentrado, trae un litro, cuesta alrededor de 15 dólares aquí en Canadá, pero es duradero. Por ejemplo, a mí yo creo que me dura como seis meses. Por ejemplo, a veces lo uso para limpiar los cristales del auto, para limpiar otros lugares y es súper, súper duradero, es concentrado, es maravilloso. No contiene químicos, es biodegradable, o sea que aparte de que no nos afecta la salud, tampoco afecta el medio ambiente, no afecta el planeta y sobre todo, el glass cleaner, que le quería decir, el limpiador de cristales, tiene una característica, este tiene una característica que cuando lo prueben no van a querer usar más el Windex porque este producto crea una película en los cristales que no permite que se ensucien tan rápido. O sea que yo lo adoro. Otro producto que viene aquí y que es uno de mis favoritos también es el limpiador del baño, limpiador del baño exclusivo y debajo yo le voy a dejar el link por si alguien quiere probar estos productos. Estos productos vienen con la medida de un litro, pero se diluyen en agua, o sea que son concentrados, pero se preparan con tres partes de agua. Increíble, este producto puede durar hasta seis meses, quizás más, depende en cuántas veces limpias el baño. Ok, entonces bueno, ese se lo recomiendo también, como les decía, no contiene químicos. Limpias el baño, limpias todo lo que quieras limpiar y no se siente ese olor profundo de cuando usas cloro o cuando usas productos químicos que realmente tienes que salirte de la casa porque si no te sientes que el producto te afecta. Y sobre todo para las personas que tienen niños, muy recomendado. Entonces amigos, aquí tengo los productos de lavandería. Yo particularmente uso estos tres productos para hacer la lavandería. Estos tres productos en su combinación son súper efectivos. Se pueden usar con lavadoras de alta eficiencia, se pueden usar con agua fría, se pueden usar de cualquier manera, que son altamente efectivos, son altamente concentrados. Y yo les voy a mostrar aquí cuáles son esos tres productos. El detergente que yo uso. Miren aquí, no sé si se fijan aquí, que dice abril 5 del 2020. Y todavía... Abril 5 del 2020. Y miren todavía cuánto aquí queda. O sea que puede ser que me llegue hasta febrero. Porque bueno, no es que en el caso de nosotros somos tres personas, pero también tenemos un perro. O sea que se lava bastante, se lava hasta dos veces en la semana. Pero la particularidad que tiene este producto es que usamos con este poquito que ven aquí, con el medidor que usamos, solo uno es suficiente para una lavada. Entonces es muy, muy económico porque esta cajita pues creo que cuesta 30 dólares. Pero imagínense, desde abril yo estoy usándolo. Y cada vez que hago la lavandería son dos o tres lavadas. Así que puede ser que me dure hasta febrero creo. Así que estoy muy contenta con este producto y por eso se lo recomiendo. No contiene químicos, no contiene el cloro. Es súper, súper importante usarlo porque no daña, es biodegradable. Fíjense que dice aquí 66, o sea 3 kilogramos, 6.6 libras. Y dice que tiene 99, o sea está preparado para 99 lavadas. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues súper, súper contenta con este producto. Por eso quería hablarle de él. No daña la ropa. La ropa cuando la sacan de la lavandería parece que es nueva porque le saca el brillo. Y es muy, muy conveniente usar este producto. Este que está aquí, maravilloso. Esto aunque lo ven así es un producto que rinde cantidad también. Es un litro, pero dice que sirve para 50 lavadas. Este es muy importante en el caso de las personas que tienen mascotas porque remueve todo, todo. Cuando lo usamos en la lavandería, remueve todo tipo de pelitos, todo tipo de cosas que está pegada a la ropa, la retira. Y aparte de eso, elimina la estática en la ropa. Por lo tanto, no, cuando salimos, por lo menos aquí que hay frío, cuando salimos a veces nos da como un, como que nos tocamos a otra persona y parece que te cogió la corriente. Bueno, este producto precisamente elimina eso. O sea que súper contenta con este producto. Y este es el, como, es como un bleach, como un cloro, pero no tiene cloro. O sea que es maravilloso. Este se puede usar, yo lo uso los tres al mismo tiempo. Y este es para eliminar toda la suciedad. Para las prendas blancas es maravilloso, pero lo podemos usar también. Yo lo uso para las prendas negras, para las prendas en colores, para todo tipo de prendas. Porque no le afecta el color a la prenda. Al contrario, le saca todo el brillo, revive el brillo y le retira toda, toda la suciedad a la ropa. Este es increíble. Viene para 33 lavadas. Espectacular. Y bueno, esos son algunos de los productos de la vandería. Pero también existe el pre-wash. Este es súper importante tenerlo porque sobre todo para las manchas de sangre, para las manchas que a veces tenemos una ropa que todavía no queremos retirar porque nos gusta o porque es nueva y se nos mancha. Y este producto es muy bueno para remover manchas de sangre, algunas manchas, por ejemplo, de algún líquido o algo así que manche la ropa, pues se aplica, es muy, muy efectivo. Solamente se le aplica un poquitico y se lava normalmente la lavadora y nada queda. Elimina todo tipo de manchas, pero no todo tipo de manchas, sino las manchas de sangre. En este caso, manchas de, no, por ejemplo, no es recomendado para manchas de vino o manchas de creyón labial o manchas de lapicero o algo así. Para eso tenemos este otro producto que es maravilloso también. Es más bien para las manchas de vino, los manteles. Ahora que, por ejemplo, que tuvimos el fin de año y demás se hacen cenas y se puede derramar el vino, por ejemplo, en un mantel que es nuevo y que lo queremos recuperar, pues esto es maravilloso. Se lo recomiendo también. Y bueno, otro producto que vino aquí también, no vino porque me lo mandaron, sino porque lo compré, es esta maravilla. Le quería también mostrar este producto porque algunas personas me dicen, por ejemplo, que sería recomendado en este caso tomar para el sistema inmunológico, estas cosas. Bueno, pues miren, esta vitamina C es exclusiva, solo está disponible a través de los distribuidores y tiene una acción extendida por ocho horas. Entonces, imagínense, ocho horas que esta vitamina C está en nuestro organismo. Entonces, es muy, muy económica porque cuesta alrededor de 68 dólares, pero 180, ok, viene con 180 tabletas. Son 180 tabletas, en fin, yo las compro para todos en la casa y la verdad resulta muy, muy, muy buena. Hasta ahora nos ha resultado muy, muy bien. Y bueno, en realidad no son solo productos de limpieza, productos de vitaminas y suplementos, también tenemos productos de belleza. Y cada vez que yo, por ejemplo, compro estos productos, pues aprovecho también y compro mis productos de belleza. Esto es un set que viene con labial y la sombra para los ojos. A mí me encantó. Pero bueno, ya salió otra línea. Miren qué lindo está esto. Miren qué lindo. Este que trae aquí es para tapar el espejito, para que no se manche. Entonces, trae cuatro colores para los labios y cuatro colores para sombras, como les decimos, ok. Entonces, bueno, esto es algo que les quería compartir porque en realidad a mí me ha resultado muy bueno. Bueno, sobre todo el eliminar aquellos químicos que tanto daño hacen a la salud y tanto afectan al medio ambiente. Y sobre todo que es muy económico porque yo creo que si yo, por ejemplo, un ojo tuviera este detergente para lavar, yo hubiera comprado no sé cuántos paquetes de Thai o de otro detergente para lavar. Porque en realidad no son tan efectivos, no son tan concentrados y necesitan más cantidad. Entonces, bueno, esto es lo que les quería compartir hoy. Espero que tengan muchísimas preguntas porque en realidad estos productos no están disponibles en ningún mercado. Solo están disponibles a través de los distribuidores que tiene la compañía en todo el mundo. Está disponible como en, creo que en 85 países. Y en cada país este negocio ha crecido muchísimo por la calidad que tienen sus productos y por otras cosas que, bueno, luego les compartiré. Un saludo y hasta el próximo video. ¡Gracias!